¿Quién te llena de alegría? Mmm, como yo ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm, como yo ¿Quién te va de aquí? ¿Quién te va de aquí? ¿Quién te va de aquí? Creo que la guerra Ha brought us here Y nos deberíamos estar juntos Pero no No I'll play it off But I'm dreaming Of you And I'll keep my cool But I'm feeling I try to say goodbye And I choke Try to walk away And I stumble Though I try to hide it It's clear My world covers When you are not there Goodbye And I choke I try to walk away And I stumble Though I try to hide it It's clear My world covers When you are not there I may appear to be free But I'm just a prisoner Of your love And I may seem alright And smile When you leave But my smiles are just a fun Just a fun Hey I'll play it off But I'm dreaming Of you And I'll keep my cool But I'm feeling I try to say goodbye And I choke I try to walk away And I stumble Though I try to hide it It's clear My world covers When you are not there Goodbye And I choke I try to walk away And I stumble Though I try to hide it It's clear My world covers When you are not there Here is my confession May I be your possession Boy, I need your touch Love kisses and such With all my might I try Estamos junto a Mariel Andriani Y también al diseñador Alfredo Serrano Estamos, bueno, ya cerramos este desfile Y queremos saber la percepción Y cómo lo han visto ustedes No, es magnífico La ropa de Alfredo es buenísima Y es un amigo Y le tengo mucho aprecio Y la verdad que me dejó con boca abierta Se nota que lo ha pasado muy bien Y que lo han atendido muy bien la familia Andriani Porque dice que va a volver a presentar la colección de invierno Cómo no Nosotros encantados Estar con él Y siempre va a tener el apoyo nuestro Cuando lo necesite Alfredo, usted cómo vivió el desfile Bueno, sorprendido por la calidez de la gente de San Rafael Y además disfrutando de algo que lo voy a mencionar Durante toda mi vida Que es haber ingresado en la amistad O en la consideración de la familia Andriani Que con la cabeza, en cabeza de Mariela Y con toda su descendencia de muy buena madera Viniendo de Mariela Sus hijos, sus nueras La calidad de gente que son Me ha brindado una calidez Que no puedo dejar de agradecerla Así que que si La gente de San Rafael disfrutó de la colección Yo estoy muy contento de haber venido Del esfuerzo puesto Y además una felicitación Por las damas sanrafaelinas Que han puesto lo mejor de sí Y creo que están a la altura De las mejores profesionales de Buenos Aires O de cualquier lugar del mundo Realmente me sorprendió la calidez Y la calidad de las chicas Y la flexibilidad para adaptarse En dos días de ensayo Con un resultado como el que ustedes pudieron ver Yo les agradezco a ustedes Claro, que el público respondió Y las mujeres están fascinadas Así que le vamos a dejar el compromiso Acá ya grabado A ver que venga a presentar otra colección Aquí a San Rafael Si los Andriani me siguen recibiendo Voy a estar aquí Sin lugar a dudas Que cuenten conmigo Muchísimas gracias por visitarnos Y muchísimas gracias por esta nota Gracias, gracias a ustedes Que también con el apoyo de ustedes Nosotros podemos volver Gracias, gracias a ustedes 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 Gracias, gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias, gracias Gracias, gracias a ustedes Gracias, gracias a ustedes Gracias, gracias a ustedes Gracias a ustedes